Con COVID, desde su casa siguió en línea cada minuto de la exposición del Contralor Jorge Bermúdez ante la Comisión Investigadora del Caso Convenios. Es que desde el Ministerio de Vivienda tenían claro que las irregularidades detectadas por el organismo fiscalizador en 15 seremías del Minbu por transferencias directas a fundaciones privadas pondrían nuevamente el foco sobre el ministro Carlos Montes. Desde la oposición llovieron peticiones de renuncia en su contra y la bancada republicana no descartó una acusación constitucional. El ministro Montes goza de muchísimo prestigio y mucho respeto para nosotros pero el ministro Montes no es una vaca sagrada y deberá responder. ¿Qué más tiene que ocurrir para que renuncie? Es un aprovechamiento político inaceptable. El ministro nada tiene que ver en los casos de corrupción. Tras salir de su licencia médica, el ex senador socialista descartó su renuncia y realizó una autocrítica. No voy a renunciar, voy a seguir trabajando en la tarea en que estoy y en segundo lugar, eso depende del presidente de la república. Nosotros no captamos en ese momento el conjunto de forados y los riegos que había de hechos de corrupción. Sin embargo, desde la oposición no piden solo su salida, también la de las autoridades regionales cuyos convenios han sido cuestionados por la Contraloría. Le exigimos al ministro que saque a los seremis que están involucrados en términos de baja probabilidad. ¿Cómo le va a poder ir la renuncia si no tengo fundamento? Aquí la renuncia a los seremis se les pide cuando corresponde por desempeño, pero también cuando hay hechos concretos que lo exigen. No fue la única controversia. Esto no tiene que ver, como algunos lo han interpretado, como un modus operandi, sino que una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi. Estas declaraciones de la vocera de gobierno y sus críticas a la administración anterior agudizaron la tensión con la oposición. El Estado de Chile no tiene una estructura que permita o que favorezca que se abuse de los recursos de todos los chilenos. Acá hubo una tropa de sinvergüenza. Están tratando de esconder la basura bajo el alfombro en uno de los casos de corrupción más graves que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia. Porque tenemos un problema de una brecha institucional que facilita o posibilita que hayan unos inescrupulosos que malutilicen las reglas del juego. Antecedentes de irregularidades que fueron entregados por la Contraloría al Ministerio Público y que, una vez más, abren un flanco para el titular de la cartera de vivienda.